Esto es su noticiero Notivision, con Héctor Polo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Notivision Quintana Roo, de este miércoles 16 de mayo del año 2012. Queremos saludar, por supuesto, a todos nuestros buenos amigos que nos siguen a través de nuestro portal en Internet. www.notivision.tv Soy Héctor Polo, y esta, esta es la información. Próximamente en la isla de Cozumel estará dando inicio la construcción del complejo turístico Sheraton. Solo falta que los responsables del proyecto entreguen el resolutivo de impacto ambiental a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Esto para dar la autorización y luz verde a la obra. Auguran que en mes y medio se estaría iniciando la construcción del anunciado proyecto hotelero de la marca Sheraton en Cozumel. El director de Desarrollo Urbano, Jorge Canol Pot, informó que apenas hace unos días mantuvo pláticas con los responsables de este proyecto, quienes aseguraron que en las siguientes dos semanas ingresarían ante su dirección la petición de la licencia de construcción, lo que quiere decir, aclaró, que para este trámite ya deben tener el resolutivo ambiental positivo para esta zona del área de tormentos. El Sheraton estuvo el empresario hace una semana con nosotros, en el cual nos dice que en las próximas semanas, hablando de tres semanas aproximadamente, estarían ya ingresando su trámite. Entonces el Ayuntamiento estaría revisando la documentación que nos presentan. Aquí lo que nos tienen que presentar, y es por eso que ya se van a seguir con nosotros, es el resolutivo del estudio de impacto ambiental. Estaríamos revisando en una semana todo lo que las condenantes que marcan, y qué sería lo que les estaríamos solicitando a ellos. ¿Pero que está todo bien? ¿Qué seguiría así? El otorgamiento de la licencia de construcción, para que ellos puedan ya empezar con la construcción de esta obra. Canul Pota agregó que posterior a esta parte de verificar desarrollo urbano, que todos los requisitos estén en orden, lo que llevaría un par de semanas más, ya para la siguiente semana podrían estar iniciando con la construcción de este anunciado hotel, cimentado tal y como lo han declarado los empresarios que encabezan el proyecto, muy apegados al desarrollo sustentable de la isla. Son tres semanas en las cuales ellos pretenden ingresar este documento, la revisión es una semana, es un mes, y la revisión de sus trámites estarían en dos semanas como el mes, y estaríamos hablando aproximadamente de esto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Tanto en el aeropuerto internacional como en los muelles marítimos en Cozumel, la vigilancia de sanidad internacional es permanente, por lo que está garantizado el control epidemiológico en la isla. Es permanente la vigilancia sanitaria en el aeropuerto internacional, y en los muelles turísticos de la isla de Cozumel, así lo señala el titular de sanidad internacional, doctor Jorge Arturo Villanueva Marrufo. La vigilancia epidemiológica de sanidad internacional en la isla de Cozumel, en el municipio de Cozumel, se lleva, como acabas de informar, en el aeropuerto, y también en los puertos marítimos de entrada, perdón, a los muelles marítimos de entrada aquí a Cozumel, de área internacional. Como sabemos, en los muelles hay una vigilancia permanente en el momento de arribo de los transatlánticos, o de las embarcaciones que vengan del extranjero. Todos ellos tienen la obligación de darnos a nosotros el parte médico, en la cual nos comunica y nos informa, de que no traen ningún enfermo de algún padecimiento infectocontagioso. En lo que va de este año, dijo que no se ha detectado ningún tipo de situaciones que amerite la intervención directa de las autoridades sanitarias mexicanas. Porque en los cruceros, que son los principales que nos visitan, o que arriban aquí a la isla, pues ellos traen sus servicios sanitarios dentro del mismo crucero, y elaboran el parte médico, en la cual el médico de sanidad internacional, al arribo de la embarcación, sube a ella y recibe la embarcación, y autoriza a que ya se pueda desembarcar a la isla de Cozumel, lo mismo es en los vuelos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Sabe, ahora el ayuntamiento irá en contra de vendedores ambulantes y carretas que estén de manera irregular, y comercialicen productos o artesanías en la isla. Así lo informó José Alfredo Espinosa Rodríguez, quien es el director de ingresos municipal. Pondrá orden ayuntamiento con las carretas que comercian al otro lado de la isla. Poco más de 15 son las carretas que se dedican de manera ambulante a vender productos varios de artesanías en el lado oriental de la isla, dijo el director de ingresos José Alfredo Espinosa Rodríguez, quien señaló que en próximos días mantendrán una reunión con los dueños de estos pequeños negocios para verificar sus permisos y constatar que no se esté dando clandestinos en esa zona. Ya hicimos una, ya fuimos a dar una vuelta a toda la isla y citamos a todas las carretas. Algunas ya vinieron, otras no. Estamos dándoles un lapso más de tiempo, si no vamos a volver a requerirlos y ver cómo vamos a solucionarlo. Porque de todas ya vinieron. ¿Cuántos son los dos? Son como 15 más o menos, si no me equivoco. ¿Una que no tenga un permiso? Sí, y ya se le citó, ¿no? ¿Pasó uno o dos? Creo que dos, si no me equivoco. En este caso, si no cumplen con eso, ¿qué podría pasar? Pues se le puede hasta decomensar sus cosas, pero no queremos llegar a eso, queremos que venga la gente, hacer un convenio, que ellos ya paguen todos sus permisos y puedan estar con nosotros bien. Dijo por último que hasta el momento esas carretas podrán seguir operando en esa parte de la isla mientras cumplan con los requisitos que pone el ayuntamiento y respeten al turista. O sea, no hay ningún problema. Si cuenta con el permiso, no tenemos ningún problema. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Ponga mucha atención si usted lleva al recicle materiales de desperdicio de plástico, tales como sillas, cortinas, PVC, ganchos, aletas de buceo, entre otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque ya no se los van a recibir en el Centro de Materiales Reciclables en Cozumel. Cheque usted cuál es la razón. El Centro de Materiales Reciclables ya no recibirá material de PVC ni plásticos como sillas y mesas, cortinas, ganchos y otros materiales que no sean de PET, ya que en pasados días se levantó una ley en varios estados del norte de la República, donde indica que ese tipo de materiales ya no se podrá reciclar, por lo que en las instalaciones que tiene a cargo Juan Angulo, ya no se estará recibiendo ese tipo de material, según lo comentó el mismo funcionario. Nos avisaron de la empresa de Lirva de que se va a hacer una modificación, o ya se hizo una modificación desde el 30 de abril. Anteriormente nosotros podíamos compactar plásticos de electrodomésticos, cascarones de televisiones, aire de aires acondicionados, videojuegos, teléfonos, restos de refrigeradores y lavadoras, restos de plástico automotriz, fascias, tableros, asientos, gomas, hules, empaques, restos de motos como son los asientos, armazones, micas, tableros, todo eso ya no lo podemos tomar para reciclar. Lo podemos traer y depositarlo en lo que es el relleno sanitario, pero eso ya no va a entrar en lo que se tenía que sacar de la isla, que tenía un posto. También nos dijeron que los tubos de PVC, como los poliductos, ya nos aceptan algunas cortinas plásticas, ganchos, traían muchos ganchos de esos de plástico, ese material ya no es reciclable. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Buenas noticias para los maestros, anuncian un aumento salarial al magisterio en el estado de Quintana Roo. El nuevo aumento se contempla de 4.25% y será retroactivo al mes de enero. Será del 4.25% el aumento salarial que percibirán profesores de educación básica en Quintana Roo. El incremento salarial diferenciado se otorgará 4.25% para los maestros de educación básica en el país, 3.8% para los trabajadores de nivel bachillerato, 4.2% para las áreas de apoyo, esto de acuerdo al Consejo Nacional del CENTE. Nosotros tenemos entendido que es un poco más del 4% y con una retroactividad hasta enero, pero vamos a esperar el comunicado oficial al respecto. Sin embargo, aunque a nivel nacional ya es un hecho, la Secretaría de Educación del Estado aún se mantiene en espera del comunicado oficial de la SEP para oficializarlo en la entidad. El comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública para conocer cuáles son los porcentajes de incremento a los salarios de los maestros. En Quintana Roo todos los maestros de educación básica son federales. El pago es que será retroactivo al mes de enero y las prestaciones serán diferenciadas por nivel para los docentes de primaria será del 1.5%, para los docentes 1.2%, pero los trabajadores del sistema homologado no tendrán esta prestación dado que la negociación se hace cada dos años. Para Notivisión, José Palma. En Quintana Roo existen más de 30 mil concesiones del transporte público y sabe, la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado se declara prácticamente incompetente para poder supervisar todas estas concesiones, por lo que no se descarta que el transporte pirata inunde en las calles en el Estado. Insuficientes los 60 supervisores que tiene la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado para poder vigilar a las 30 mil concesiones del transporte público que hay en Quintana Roo y por eso es que el pirataje no se ha podido erradicar, reconoce el director del transporte en el Estado, Javier Cetina González. No se ha podido erradicar esta situación, sin embargo, pues es una situación que vamos controlando cada vez mejor, sí son situaciones difíciles de erradicar porque desafortunadamente por la colindancia con estados como Yucatán, incluso como Campecha, se puede reincrudecer esta situación, sin embargo, la buena relación que tenemos con el director de comunicaciones y transportes del Estado de Yucatán nos ha permitido crear algunos acuerdos, por ejemplo, en el caso entre Valladolid y Quisimín con Cancún y del lado más hacia el sur, Chemash y Peto con José María Morelos y los municipios colindantes. Puntualizó que aún así se han tenido supervisiones aleatorias que han dado resultados inclusive deteniendo a más de cinco personas por día a las que se les aplica sanciones, como el de detener el vehículo y que paguen multas que van hasta los más de 300 salarios mínimos. En el caso de las concesiones son más de 30 mil concesiones que tiene el Estado en servicio público de transporte en todas sus modalidades, volquetes, taxis, rentadoras, todas las que el Estado otorga en concesión y tenemos 40, 60 inspectores en todo el Estado. Entonces, esto realmente resulta de repente insuficiente, pero bueno, lo importante es que se está optimizando con el recurso humano que se tiene. Javier Cetina González señaló que hay varios puntos importantes de hiperataje y dos son precisamente en las fronteras de Quintana Roo con los vecinos estados de Campeche y Yucatán. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. Y nos vamos a Bad Boys. Bad Boys, como usted sabe, es el parte de novedades que en esta ocasión ofrece la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez e informa sobre la detención de varios sujetos en diferentes puntos de la ciudad en posesión de droga para su distribución en las calles de Cancún, por lo que se asestó un importante golpe al narcomenudeo. Los grupos especiales de la Policía Municipal lograron la detención de varios sujetos en distintos puntos de la ciudad en posesión de más de 150 dosis de drogas entre crack, cocaína y marihuana, con lo que se asestó un importante golpe al narcomenudeo. En la región 221, en un operativo de reacción por parte de los grupos de operaciones especiales, lograron la detención de dos distribuidores de droga que responden a los nombres de Ricardo Alonso Sandoval Yam y Javier Gualberto Cauchín May con 80 dosis de las cuales 47 son de crack, 22 de cocaína y 11 de marihuana. Mientras que en la región 100 cayó otro distribuidor en posesión de 20 bolsitas de nylon transparente conteniendo hierba seca al parecer marihuana. El sujeto responde al nombre de Damián Contreras Medina y fue sorprendido frente al minisúper Adamari cuando le ofrecía la droga a dos vándalos. Por último, en la delegación de Alfredo B. Bonfil, los grupos de operaciones especiales en combate a la delincuencia de alto impacto detuvieron a un menor de 16 años de edad de nombre Pedro Estrada Cordero quien transitaba a bordo de una bicicleta con 58 dosis de droga de las cuales 3 bolsitas eran de crack, 6 de cocaína y las otras 49 bolsas eran de marihuana. Mientras que en otro punto del mismo poblado detuvieron a Laura Vázquez Díaz en posesión de una granada de fragmentación que llevaba en su bolso de mano. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de drogas con fines de venta mientras que Laura Vázquez Díaz fue puesta a disposición por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Informado por Notivisión Alejandro García. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de Notivisión Quintana Roo. Le recuerdo usted tiene una cita con la información el día de mañana. Soy Héctor Polo. Pásela. Pásela muy bien. Somos esclavos de las leyes para poder ser libres. Marco Tulio Cicerón Esto fue su noticiero Notivisión con Héctor Polo.